¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a arrancar con una noticia, un nuevo golpe al bolsillo, una resolución que hoy se dio a conocer en el boletín oficial, una resolución de la ARCEP. Veamos el nuevo aumento del transporte interurbano en la provincia de Córdoba, ya acumula el 250% en el año, un año que lleva dos meses y ocho días. La resolución publicada este viernes da vía libre a las empresas para concretar un nuevo ajuste, en esta ocasión del 32,84%. Aquí vemos la resolución del ARCEP, el Ente Regulador de Servicios Públicos, que avaló un nuevo ajuste, esta vez del 32,84%, ajustes que han venido sucediéndose de manera muy periódica durante este año. A partir de la eliminación de los subsidios que decidió el Gobierno Nacional, vamos a ver cómo queda la tabla de los valores. ¿Cuánto cuesta irse a Córdoba, por ejemplo, para un río cuartense? ¿Cuál va a ser el precio que va a haber que pagar por ir y volver a Córdoba? Tenemos ahí una placa con los nuevos valores que indican el muy fuerte incremento que ha tenido este servicio. Ahí lo tenemos. El transporte interurbano de Córdoba sube nuevamente. Miren lo que va a costar de Córdoba a Río Cuarto. Actualmente 14.000 pesos. No hace mucho estaba en 4.500. 14.000 pesos. Ahora pasa a 18.598. Más de 36.000 pesos para ir y volver de Córdoba. Muy fuerte incremento en el transporte interurbano. Para quienes tienen que usar el servicio diariamente, bueno, es un masazo. ¿No? Terrible. Muy fuerte lo que está ocurriendo con el costo del transporte. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar del encuentro que está generando mucha expectativa del Gobierno Nacional con los gobernadores. Hoy a las 3 de la tarde no va a estar el presidente Javier Milei, no va a estar Luis Caputo, ministro de Economía, pero sí va a estar Nicolás Poz, el jefe de gabinete, y Guillermo Francos, el ministro del Interior. Queremos analizar lo que significa políticamente este encuentro. Estamos con Carlos Sillar, consultor político. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen mediodía para todos ustedes también. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué significa esto? ¿Es una nueva etapa en el relacionamiento y en las formas del Gobierno de Javier Milei? Bueno, vamos a hacer un breve reconto de desde dónde venimos. Recordemos que el punto de partido ha sido, bueno, el fracaso del Gobierno Nacional de poder llegar a un consenso en la Cámara de Diputados Nacional, en donde planteaban todas estas reformas y se cayeron. Después de eso, el evento más importante que sucedió fue, bueno, haber retenido la coparticipación de la provincia de Chubut, que hubo un confrontarazo muy duro, un enfrentamiento duro con el gobernador chubutense. Y ahora, tras esta apertura de sesiones, el presidente llama al diálogo a los gobernadores. Pero, bueno, con condicionamiento, como hemos visto. Y estos condicionamientos ya empezaron a mostrarse en el día miércoles, que se reunieron ya los ministros de Economía con el ministro Caputo y adelantó, bueno, el lep motiv de esta gestión, que no hay plata. Ya los ministros de Economía provinciales dan por perdida la lucha por el FONIS, que es el Fondo de Incentivo Docente. Tienen alguna esperanza de que se sostengan algunas otras partidas que están por ley también para los gobiernos en cuanto a educación, que es la quinta hora de los colegios secundarios que está pagando el gobierno nacional, o algunas ayudas para infraestructura de economía. Pero lo cierto es que el foco se va a dar en lo que pretende, por lo que entendemos anticipadamente ya el gobierno nacional, que es aumentar la base del impuesto a la ganancia. Recordemos que cuando se fue el gobierno de Fernández, por ahí en esa parte encabezado por Massa como ministro de Economía, había aumentado, digamos, el mínimo para ser, o la base para ser objeto de esta retención por ganancia, en 18 salieron los mínimos. La intención ahora es bajarlo y allí va a estar la cuestión, porque eso va a ser un costo político muy duro para todos los gobernadores a cambio de esos fondos. Entonces yo creo que la discusión desde el punto de vista político de esas reuniones se va a trasladar al Congreso. Así que va a ser complicado. Esa va a ser la respuesta que entendemos va a darle el gobierno nacional a los gobernadores en esta reunión que empezará a las 15 horas. También marcaron la cancha ayer, Carlos, los gobernadores patagónicos, ¿no?, que dieron a conocer su propio comunicado, plantean que exigencias sí, digamos, exigencias no, diálogo es lo que están proponiendo. Lo mismo dijo Martín Yarzora, ¿no?, que ha tenido varios encontronazos públicos con el gobierno nacional y que dijo, hay que sentarse a dialogar, no vamos a aprobar nada a libro cerrado. Inclusive Yarzora el día jueves tuvo una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba en donde él ya mostró un desacuerdo en hacer que el impuesto a la ganancia penetre, especialmente en la base de acelerado, porque al fin y al cabo eso se va a terminar colando las paritarias, porque va a ser en consecuencia en la ecuación de los representantes gremiales ese impacto, algo que dice solamente va a terminar, bueno, sacándole la misma plata al gobierno provincial, porque si por un lado le van a ampliar la base de recaudación con impuesto a la ganancia al salariado, cuando se dé vuelta la hora de negociar, por ejemplo, con WPC, que están en serio conflicto en este tiempo, lo van a tener que considerar. Así que viene, bueno, son momentos complicados, recién hablabas del aumento del transporte bueno en pasajeros y, bueno, estos ajustes, estos, digamos, este tipo de decisiones impacta directamente en el bolsillo, como también impacta no solamente en aquellos que están activos, sino en los jubilados, en los pensionados, a razón de que, bueno, ya hay bloques, por ejemplo, que hacemos por la patria, que va a plantear, perdón, es que es este bloque interprovincial, que va a plantear, bueno, rediscutir la fórmula de jubilación que ha quedado licuada, ahí sí pasa la licuadora del presidente Milay. Carlos, por un lado está esto que es superestructural en la política, ¿no? La negociación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, hasta dónde piensan llegar, eso va a tener efecto en la economía, pero otro plano de la realidad está siendo el día a día, ¿no? Que lo están sufriendo, lo estamos sufriendo todos, con una realidad económica muy dura, con un ajuste muy vertiginoso. ¿Qué percibís ahí? ¿El gobierno tiene todavía plafón para seguir ajustando sin que tenga consecuencias políticas complejas? Le hago saber, bueno, que tengo acceso a números frescos de algunos relevamientos cuantitativos y al respecto le debo hacer conocer que todavía hay expectativas favorables por la gestión del presidente Milay, más de la mitad de los cordobeses de la provincia está a favor de este tipo de medidas que se están tomando e inclusive les cuento que ha aumentado la expectativa favorable de, bueno, de cómo entiende que va a resultar el país tras estos ajustes a pesar de que, como decimos recién, el que duele es el bolsillo de la familia, ¿no? Sin duda que aquí vamos a estar lidiando con el tiempo, lo habíamos hablado en la anterior entrevista. O sea, ¿cuál es el tiempo de tolerancia que van a tener los bolsillos de la familia, especialmente los más vulnerables, para poder tolerar este ajuste, como bien plantea este marco, vertiginoso? Así que, bueno, por ahora tienen todavía tolerancia, hay que ver el tiempo. Esta convocatoria que hizo para el pacto de mayo el presidente busca eso, trata de ganar tiempo, por lo menos desde el punto de vista político hay que ver si en la economía familiar eso va a alcanzar para simplemente mantener esa expectativa, porque hablando bien simple, bien llano, cuando no hay nada en la era, las capacidades de negociación de los gobiernos, bueno, fallecen rápidamente. Bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto, como siempre. A ustedes, que sigan muy bien. Saludos. Carlos Sillar, politólogo, consultor político, bueno, esta nueva etapa en la forma de gobernar del gobierno de Javier Milei, tratando de generar algún canal de comunicación y de acuerdo con los gobernadores, porque en los hechos lo que ha podido hacer hasta ahora el gobierno de Javier Milei ha sido ajuste y nada más. No ha podido llevar adelante ninguna de las medidas de fondo que proponía y en gran parte esto se debió a que no logró consenso en el Congreso y por lo tanto no pudo obtener el paquete de leyes que intentaba imponer allí en el Congreso. Ahora hay que ver si a través de esta forma, de esta nueva forma, que es un diálogo con todos los gobernadores, que se va a iniciar hoy a las 3 de la tarde, logra tener algún correlato en el legislativo. No va a ser fácil porque el gobierno es bastante intransigente en la negociación y los gobernadores también lo están haciendo, porque reclaman por recursos y además no pagar el costo político de algunas medidas muy antipáticas, como por ejemplo la restitución del impuesto a las ganancias.